Y porque tú vienes a mirar, y no solo correspondes a mirar, de tus ganas que pones por dentro. Tu serás vivo en tu pañal, a la piso, cualquier truco de tu suerte y el amor, tus manos llenas que pones a poder, y no solo eres para la sombra, canto sentimientos. Yo no me llores de la show, a las seis y veintimotras, yo no mía, no vas a respirar, y yo me trajo cada lado en su pecho, para saber que no me beso. Te he decidido, Hay años más feo, si la alma te acaba Ya me dijeron Doy deseas de ser un día, porque algo es la mañana Gracias por ver el video Con la única seducción de la panada Buscando mi tiempo Nos va a picarme con cielo Se te la cura, tengo un cuerpo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!